Todavía ayer se seguía conociendo información nueva del expediente Medusa. Señores, hay que decir que si eso es como plantea la teoría del Ministerio Público, digo la teoría, ¿verdad? Porque es todavía una teoría. O sea, no hay... Aunque hay... Lo que hay planteado ahí es una teoría del caso. Es una teoría del caso. Es una teoría del caso. El Ministerio Público piensa eso de ese caso. Porque incluso la fórmula que te has redactado, tú te das cuenta... Es conducente a una... Hay muchas inferencias. Hay muchas inferencias. Bueno, si esto era así, ah, pues entonces esto. Si A es así, pues B es dependiente de A y B es así. Están buscando el valor de Y y de X. Eso es lógica. Es un ejercicio de lógica. ¿Me entiendes? Que no significa que sea ejercicio de la verdad. Es un supuesto. Ahora bien, si eso es así como plantea esa teoría, señores, que nosotros estamos frente a un caso de una magnitud y de un nivel también. O sea, el cerebro de eso, que sería en este caso Jean Alain Rodríguez, si se demuestra, y de eso sea así, estamos hablando de un máster de la corrupción. Porque el entramado que había ahí, yo digo también el caso de que todo eso verdaderamente termine donde él. Yo estaba viendo, por ejemplo, lo que se dice de la alimentación, de las comidas que llegaban descompuestas y todo ese tipo de cosas. Señores, si todo eso es así, y llegaba al final donde el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, estamos hablando de una mente sumamente perversa para ese tipo de cosas. Si es así como plantea la teoría del caso del Ministerio Público. Estamos hablando de una persona que tiene una vocación para la corrupción espectacular. Espectacular. Y estamos hablando también de un caso con, desde mi punto de vista, muy pocos precedentes en la historia de la República Dominicana. De ese tamaño. Yo estoy intoxicado ya de la información. O sea, cada vez que usted habla en las redes sociales, fulanito hizo tal cosa. Ya la foto ya ganó, de verdad. Miércoles. Me repugna. No por los hechos únicamente. Es por la cantidad. Sino por la cantidad, la presencia hostigante. Estás infoxificado. Sí, sí, sí. Estás infoxificado. Lo que ha ocurrido es de verdad bastante fuerte en ese sentido. Y nada, habrá que ver cuál de las teorías del caso vence. Es lo que yo siempre digo sobre este tipo de elementos. Habrá que ver si el Ministerio Público logra convencer al juez en esta etapa preliminar de que las pruebas que ha puesto sobre la mesa son las verdaderas. Entonces, sobre esas pruebas, una vez se comienza a descartar, porque nunca se aprueban todas las pruebas, valga la redundancia, es lo que servirá para construir el relato final, que servirá a su vez para llevar a prisión a quienes tengan que ver directamente con estos hechos que dice el Ministerio Público, se cometieron durante la gestión de Llegana de Rodríguez. Además, hay que ver ahora con qué sale la defensa, porque esas 12.000 páginas, yo me imagino que se viene siendo como, yo creo que en cuatro años de universidad uno no se lee 12.000 páginas, en cuatro años de universidad. Sería un buen análisis. Entonces, hay que ver con qué sale el equipo o el Consejo de Defensa de Jean-Alain Jorginho. Porque la verdad que se la picharon. Me gusta ese nombre, Consejo de Defensa. Sí. Porque parece como que es una institución. Sí. Sí, Consejo de Defensa de los Afectados del Caso. Entonces, hay que ver qué le están planteando, porque la verdad es que la tienen complicada. Ahora, ¿qué va a Hopperman ahí? Hopperman tendrá algún tipo de acusación en el expediente, porque le he mencionado que recibió este dinero. Bueno, hay que ver si fue de forma ilícita que lo recibió. No, habla de que no, como andaron a buscar unos cuartos ahí en efectivo. De la misma forma en que el Pantera, el Ministerio Público, casi todo el mundo recibió.